Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia Marcada Soy Sergio Juana el Rubio Hoy les traigo una historia muy especial Prepara el separado, la vida y pasión de un joven tal, la música electrónica Bienvenida Bienvenidos a La Historia Marcada El podcast donde exploramos las vidas y trayectorias de personas inspiradoras Hoy les contaré la historia de Sergio J. Romero Un joven que ha encontrado su pasión en la música electrónica Acompáñenme en este viaje para descubrir Un Sergio transformado su amor por la música en una prometedora carrera En el tranquilo pueblo de Biblia de Nueva, Casanare Un joven llamado Sergio J. Romero Descubrió su pasión por la música electrónica Desde temprana edad, Sergio se sintió atraído por los ritmos y sonidos Podía crear con su computadora Y equipo de B.J. pasaba horas experimentando con diferentes mezclas y sonidos Fascinado por las infinitas posibilidades que la música electrónica modrecía Sergio comenzó su viaje musical en un estudio en Bogotá Gracias a la recomendación de un amigo cercano Este amigo que también compartía su amor por la música Le aconsejó que estudiara producción musical Siguiendo este consejo, Sergio se inscribió en la escuela de producción musical en Bogotá Donde comenzó a perfeccionar sus habilidades durante este tiempo Sergio no solo aprendió sobre la técnica y teoría de la producción musical Sino que también desarrolló un profundo entendimiento de la industria musical Y sus desafíos Los primeros pasos Tratando sus primeros pasos en la industria musical Ha comenzado a compartir sus mezclas y producciones en redes sociales Ganando poco a poco seguidores y reconocimiento Aunque aún no es famoso Su dedicación y pasión por la música son evidentes en cada una de sus creaciones Sergio ha participado en varios eventos locales Donde ha tenido la oportunidad de mostrar su talento Y conectar con otros artistas Y aficionados a la música electrónica Mi camino por delante Mi visito es tu rica Sergio sabe que el camino hacia el éxito no es fácil Pero está decidido a seguir adelante Participa en eventos locales y colabora con otros artistas emergentes Siempre buscando nuevas oportunidades para aprender y crecer Su objetivo es claro Llevar su música a un público más amplio Y dejar una huella en la industria musical Sergio está constantemente trabajando en nuevas producciones Y buscando formas de innovar y mejorar su estilo Su dedicación y mi esfuerzo Son un testimonio de su compromiso con su arte Conclusión La historia de Sergio J. Romero Es un testimonio de cómo la pasión y la perseverancia Son esenciales en el camino hacia el éxito Aunque está comenzando Su dedicación y amor por la música Lo impulsan a seguir adelante Con cada paso que da Se acercó a más a su sueño Revertirse en un DJ Y productor musical Reconocidos Ellos no se recuerdan a qué Con determinación Y esfuerzo La historia de Sergio J. Romero Es un testimonio de cómo la pasión y la perseverancia Se acercó a más a su sueño Y es un testimonio de cómo la pasión y la perseverancia Alguien Y es un testimonio de cómo la pasión y la perseverancia En el video Es un testimonio de cómo la pasión y la perseverancia